Un círculo Un círculo que vuelve a encerrar Bucle de espacio temporal Un nodo que se mueve tan aislado y solo Salir desde el centro hacia allá Construir un puente y saltar Este estancado lodo Encontrando el modo Y no puedo dar ya Con el paradero De aquello que yo llamaba mi sueño Encerrado en cristal En el fondo del mar Lo tengo que recuperar Y ya no sirve andar Repitiendo otra vez La misma carta en este loco mazo Debo desandar en ojos calcinantes Y amar tan de verdad Y de que sirve pensar En lo que aprendí a lanzar Debo desarmar la torre desde dentro Enviar esos cimientos a laverno Y soltar frecuencias ágiles Si no puedo dar ya Si no puedo dar ya Con el paradero De aquello que yo llamaba mi sueño Encerrado en cristal Encerrado en cristal En el fondo del mar Lo tengo que recuperar Encerrado en cristal 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 en el fondo del mar Lo tengo que recuperar Lo tengo que recuperar Lo tengo que recuperar Lo tengo que recuperar